¡No! ¡Botón! ¡Botón rojo! Vértebra, ¿dónde está el botón? ¡Aquí estás! ¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFostón! Yo soy Chad, continuamos la historia del número 13. Aquí estamos entrando a la base principada, Total Red, como le llamen muchachos. Y aquí hay varios balazos, varias cosas horribles. ¿Qué dicen? Cuando dé la señal, todos los spats, todas las unidades de spats tienen que tomar el control de cada base. ¡Ah, ya nos vió! ¡Ya me vieron! ¡Oh! ¡Pero esta madre es antibalas! ¡Ah, mira yo aquí tranquilo pensando que esto era más normal de lo que pensaba, ¿verdad? ¡Abran, abran, abran! ¡Uuuh! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Toma, chavo! ¡Toma, chavo! ¡Mátelo, mátelo en ese bastardo! ¿Por qué me llaman así? ¿Por qué me dicen así, muchachos? Yo no les hice nada. ¡Ay, joder! ¡Mucho madre! ¿Están por todos lados, supongo? ¡Órale, perro! ¡Tú ya sobreviviste un chingo, cabrón! ¡Ya sobreviviste un chingo! ¡Eso! ¡Eso, carajo! A ver, nada más déjame dar una vuelta por aquí. ¿Siempre y cuando...? ¡Ah! Nada más estaba para unas papirris. No digo siempre y cuando no me disparen o algo así, pero ya vi que esta madre es como antibalas. Pues supongo porque es un lugar pesado, ¿no? A ver. A ver, asómense, asomen sus bellas y bonitas cabecitas. ¡Ah, ya te vi! ¡Uh! ¡Fue, se lo agarré, sabroso! Tú también, a ti también, muchacho. Mientos, ¿ya se desmayaron? ¿Ya son todos? ¡Salgan de donde quiera que estén! ¿Dónde están? A ver, aguado. Siento que aquí hay faltan algunos, ¿eh? ¡Ah, perro! ¡Te vi! ¡Venga! ¡Ay, cabrón! A ver, ¿y otro de este lado? Nah, este güey sí se murió, supongo. A ver, pues vamos a darle... ¡Ay! Mi movimiento hacía huevo. Les dije, tenía que... Todo es parejo. Todo tiene que salir por todos lados. Así que vamos a caminar. ¡Eh! ¡Si te moriste! Ahora es otro... ¿Es otro acaso? Vérteme. ¿A quién me estás disparando ahora? ¡Ah, shit! ¡Ah, eres tú, cabrón! ¡A la madre, a la madre! Oye, ¿qué falta de respeto? Uno aquí peleándose... El físico... Cada bala... Y este cabrón llega por atrás y me... Me madrea. ¡Cabroncito! A ver, ¿tenemos que apretar botones, acaso? ¡Buenas! ¡Compromiso, buenas! Ando recogiendo lo que ya no le sirve. Ni le servirá. Pobrecillos, pobres de ustedes. ¡Vete, va a ver el desmadre que dejaron! ¿Puedo meter? ¡Ah, nada más estaban aquí esperando estos güeyes! ¡Mira! ¡Qué buena onda, ¿verdad? ¡Qué bien que me esperaron, muchachos! ¡Supongo que ahora sí tengo que apretar botones, va! ¡Botón! ¡Botoncito mágico! ¡Vertebra! ¡No, pues no! ¡Ah, shit! ¡Qué pedo! ¿Quién al crás? ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Andabas de puercote ahí! ¡Esperando! ¡Cuál pinche este animal rapaz, carajo! ¡Qué bueno que soy impresionantemente bueno en esto, muchachos! Si no, ya estaríamos llorando, ¿verdad? Ya estaríamos tirando la lágrima. Creo que era por acá, ¿no? Supongo, no apreté ningún botón. ¡Oh! ¿Tú eres número uno, número one? ¡Moriremos juntos, 13! En la identidad de número uno se irá con nosotros. ¡Ah, o sea, todavía falta número uno! ¡No hay nada que puedas hacer! ¿Tú qué pinche número eres, cabrón? ¡No! ¡No! ¿Qué pedo con ese güey? Ah, sí, a huevo. Tenía que ser. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ponle cancelar o algo así? ¡Cancelación! ¡Oh, démonos! Ok, pues vámonos. ¡Oh, oh! Pues supongo que tengo que irme por acá, muchachos. Sí, a huevo de regreso. ¡Vámonos, vámonos! Muchachos, no se pongan locos a disparar porque... Dense cuenta que esta madre va a explotar y todos nos morimos, ¿eh? Así es que no estén de héroes, no estén de groseros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Liberan a los rehenes! ¡Vámonos, vámonos! Es que estaban encerraditos, muchachos. Antes de entrar y estaban... ¡2,000 megatones! ¡Es muy fuerte! ¡Vámonos! ¡Tenemos que dejar la base! Es muy tarde. Dame los códigos de acceso. ¿El código? ¡Chinga! Por aquí. ¿Cómo que es tarde? O sea, nos va... ¿Qué pedo con ese güey? ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué estilacho para caminar! Muchachas, nos vemos. Les voy a cerrar ante la puerta. ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué estilacho para caminar de ese cabrón? Mira, a ver si lo alcanzo todavía. Ah, no, me viene viendo. Vámonos, 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 vámonos. Ya te alcancé, papi. Ya te alcancé. Písale. Yo tengo la tarjeta, tú la tienes. No, tú la tienes. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Mira nada más! ¿Qué te desmane traí ese güey? Trae un poquito de problemas de espina dorsal, ¿eh? ¡No seas mamón, güey! ¿Cómo se te olvida ahorita, güey? Yo sé que estamos bajo presión, pero no seas cabrón. Acuérdate. Y nada más, esos problemas de espalda. Está bailando acá el limbo, muchachos. Y entonces sí lo pudo hacer. Venga, yo entro primero. Tú revísate esa pinche espalda, muchachos. Porque se ve que tienes problemas graves, cabrón. Ah, mira, me dejó solo el cabrón. Bueno, está bien, me rifo. Buenas tardes. Me metí muy nalga, ¿verdad? ¡Oh, oh! Ok. ¿Por qué o qué? ¿A qué horas? Vertebra, muchachos. ¿Tengo que bajar? Siento que esto se ve muy finaloso, ¿no? Pero ya me dijo que... ¡Oh, oh! Ahí había un cuartito. ¿Qué, güey? ¿Por qué no fui a ver? Bueno. Pues, muchachos, me voy a aventurar a meterme en uno de estos pinches cohetes, muchachos. ¿No? ¿Cómo la ven? ¡Oh, diablo! ¿Se van a ir al demonio? Con razón, ese güey dijo que es muy tarde para escapar. Dame los pinches códigos que aquí ahorita yo les desarmo el pedo, ¿no? Bueno, eso... Eso que... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? Vertebra de perro. Me voy a morir, ¿verdad? Díganmelo. ¡Díganmelo ya! ¡Oh, shitballs! Ah, ok. Perfecto. Uy. Y andaba llorando. Uno, dos, Spiderman. Spiderman. Déjame pasar. ¡Spiderman! ¡Ah, no! Me falló, muchachos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy mareado. A ver. Vine por aquí. A ver. Ahora sí lo puedo revisar. Ah, era pura jalada, muchachos. Les digo que la curiosidad me mata. Demonios. Me falló mis pinches saltos de Spiderman. Y ahora chingate a echar otra vez el recorrido. Así de elevador, ¿no? Con cancioncita y todo el pedo. ¿Eh? ¡Qué buena onda! Mira nada más. ¡Qué tranquilidad, ¿no? Se ve desde aquí. ¡Oh, sí me caí bien pinche alto! Diablos. Pero la música me tranquiliza, muchachos. La música es lo que yo llamo un medicamento del alma, chingada madre. ¿Cómo demonios no? ¡Uf! Sí, ya sabes, ya sabes. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya andaba cagando, pero masivamente. De esas veces que se te sale todo el relleno. Así, muchachos. Así. A ver. Ahora para arriba. Espérate, para atrás, para atrás. Ahora para arriba. ¡Oh! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, quedé al ladito! ¡Ay, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Ay, ya está, ya está, ya está, muchachos! Me agarré con las uñas. Las uñas de los pies, muchachos. Tengo una costumbre de no cortármelas en miércoles. Gracias a eso. Estoy vivo. Estoy con vida. Porque si no... Ahorita deberían de ver cómo quedó ese... ¡No! ¡No me cierren! ¡Shit! Afortunadamente hay una puerta alterna. Buenas. Me están preparando. Me están preparando, muchachos. Agarremos todo. ¡Uy! Esta cafeterita se ve matona. Me voy a llevar una de esas. ¿Esta es otra puerta? ¡Oh! ¡Madrefaka! Hay un chingo de cosas. ¡Uy! ¡Ah! Lo bueno que tengo llena esa, muchachos. Tengo llena esa... Esa armilla. Esa armilla. Clarito. Vi una pinche en bazooka, muchachos. Vientos. 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 Todo vientos. Ya ando destruyendo cosas. Me vale... Aunque no las necesite, las tiro. ¡Chingas madre! Pues para eso es esto, ¿no? Para eso es. Tengo botiquines. Tengo tres. Perfecto. Esto con esto alcanzará. A ver. ¿Esta puerta se abre? Sí. Buenas. ¿Ya huyeron todos? Pues con razón, ¿no? Espérate. Espérate. Ya voy, ya voy. Espérate. Eso. Solo tenía que encontrar una entrada. Casualmente andaba por aquí. Ok. Cancelan. ¡20 segundos! ¿Y por qué mierda no me dicen que tengo tiempo y yo dando vueltas, güey? ¡Ah! ¡La madre! ¡Cancelando! Botón. Botón rojo. Vértebra. ¿Dónde está el botón? ¡Aquí estás! ¡Ah! ¡Maldita sea! A ver, demonios, por andar de pinche curioso. Yo vi botón y lo apreté, ¿no? ¡Tocar! Pues es que tenía que ser así, muchachos, demonios. Pues es que uno ve botón brillante y no pregunta, ¿no? Me hubiera gustado ver qué tranza. Yo llegué y dije, ¡Botón! Miren. ¿Ya vieron? Y ahí está la bomba. Ahí está la bomba, justamente. Y yo cagándola. Y yo cagándola como los grandes. Pues vamos a abrir qué tranza aquí. Tengo un minuto. Ahora sí me quedó. Hace rato 16 segundos. Ni a madrazos, muchachos. Ni a madrazos hubiera podido hacer algo al respecto. A ver, muchachos. ¿Qué tranza? Me ponen un chingo... ¡Ah! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Era sí! ¡Era sí! ¡Perfecto! Es la primera vez que sirve este pedo. Pues jalar palancas, ¿no? ¡Jalar palancas! ¿Qué la chinga? ¿Y ahora qué pedo? O sea, primero necesito hacer otra... ¡Ah! ¡La madre! Con esto, muchachos. ¡Jala! ¡Jalar palanca! ¡Chingao! Es que... ¡Ah! Ya, mira. Ahí voy. Ahí voy. Ahí está. Tengo que estar alineado con el cosmos. Tengo que... ¡Ah! Pues díganme. Dice cancelar la base, ¿no? Dice este... Son todos. 26 segundos. Ya valió, madre. Ya valió, pero para pura chintola. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Dios de mi vida! Dispara, dispara, salgo, salgo. Ya, pues ya está todo, güey. 12 segundos. ¡Ya me atoré! ¡Maldita sea! Ya está, ya está. ¡Abre! 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 ¿Y ahora dónde ca... ¡Ah! ¡La pinche concha de la lora, muchachos! ¿Qué pedo? ¿Qué más quieres, cabrón? ¿Qué más... ¡Ah! Ya vi, ya vi. Ya vi dónde está ese pedo. Ya está. La tercera es la vencida. Tuve que romper todas esas madres, muchachos. Pero ya estamos, ya estamos. Así de fácil se entra esta madre. Ya no tengo tiempo. ¿Ya estamos bien? ¿Ya estamos tranquilos? ¡Perfecto, carajo! Ya entré. ¿Y ahora qué chingados? ¿Ya? Desactivamos este pedo, muchachos. Afortunadamente. ¿Y ahora? ¿Botón otra vez? Ah, ya no se puede apretar el botón. Es que es la importancia de leer. Ahí dice autodestruir. Yo llegué. ¡Chingas, oh madre! Pues préstano. Me los llevé como un dios. ¿Lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? Y ahora, veamos. Ok. Ahí están los cables. Acá nos lleva esta madre. Otra bomba. Pues ya está tranquilo, ¿no? Ya inclusive hasta la pinche este... Ya se calmó la... La música. Bueno, bueno. Está bien. Perfecto, perfecto. Vemos que aquí está lo bueno. Hace rato aquí perdimos un chingo de tiempo. Yo no sabía. Yo no vi nunca el chingado reloj. Ni nada. Pero bueno, muchachos. Ya ven. Hurtar no es bueno. Bueno, nos tuvimos ahí un ratote viendo qué tranza, pero gracias a andar de curioso hurtando, casi nos morimos. Ahora, supongo que tenemos que llegar otra vez a ese laboratorio y ver qué tranza, ¿no? Porque no, honestamente no veo otra alternativa. A ver, ¿para qué atrás? Para acá. Ok. Veamos. Voy a sacar todas mis pinches habilidades de hacker, muchachos. Todo lo que sé de Word y PowerPoint, ahorita lo saco en chinga, ¿eh? El chiste es que no me deja... No hay nada. A ver. Uy, eso estuvo cerca, ¿eh? Ah, ahí se ve algo enrejado. Puede ser, puede ser. ¿Y ahora? ¿Tengo que regresar, acaso? A ver, voy a intentarlo, muchachos. De serme toda la suerte del mundo, demonios, porque seguramente por eso me abrieron esta madre, para desactivar ese pedo. Después me van a decir como, oye, qué tranza. ¿Vienes o qué eso? Lo malo es que ya no puedo regresar. Y no sé bajar escaleras, muchachos. Oh, mi Dios. Sí es por la puta escalera. Pero no sé bajar escaleras, me voy a matar. Ah, qué festa. ¡Aprendí, muchachos! Aprendí a bajar escaleras, qué pinche miedo, es como la primera vez que ves las estrellas, algo así, algo bonito, algo hermoso, algo jocosón. Bueno, detuvimos esto. Supongo que era por aquí, porque ya me armaron hasta los dientes, ¿no? Mira, cargo ahí, chinga. Primero no sé bajar escaleras y ahora hasta hago suertes en el aire, ¿cómo no? ¡Oh, oh! ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo ahí entre los cohetes? Bienvenido, número 13. ¿O puedo llamarte Jason Fly? Tenemos que ver eso antes de... ¡Ay, güey! De que lo tengamos que poner en tu tumba. A ver, ¿por qué me quitan las armas, cabrones? ¿Tú eres uno o eres este...? ¿Quién chingas eres? ¡Come on, Fly! ¡Come on and fly! ¡Ay, este güey! ¡Corre! ¿Por qué corre tan rápido? ¡Ay, hijo de su pinche madre! Deja agarrarlo más lejos, más lejos. ¡Pérate, espérate! Si eres tan inteligente, entonces encuéntrame, dice el hijo de su pinche madre. ¡Oye, esto está muy cabrón, muchachos! Si me caigo, me muero. ¡Ah, son cabrones! ¡Ah, ah! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Oh, espérate, espérate! ¡Están muy pinche, orate, ¿no? ¡Oh, no, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡No, me voy a morir! ¡Oh, oh! ¡Qué rayos, qué rayos! ¡Qué rayos, qué rayos, qué rayos! ¡Está pasando! ¡No sé, no sé! ¿Qué es eso? Yo creo que lo tengo que sedar al hijo de su pinche madre o algo así, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, sí! Ahora huyamos, ahora huyamos como pinches locos, dementes, asquerosos. Rápido, espérame, espérame, señor, espérase, ¡me estoy echando! ¡No seas cabrón! ¡Ah, por fin, Martita! Martita, tira paro, por favor. A ver, tu pinche madre, a ver. Muérete, ven aquí, perro. ¡Ay, pero dale, no seas cabrón! A ver, espérate, espérate, espérate. ¡Ah, ahí, ahí! ¡Le tiene que... ¡No! ¡Ay, ya llegué! ¡Ay, qué pedo, qué pedo con esto, muchachos! ¿Vieron este desmadre? Ven aquí, perro, ven aquí, perro. Eso. Ya vimos, muchachos, puro headshot, headshot, headshot. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Muérete! ¡Ay, pendejo, es que si me muevo! Ahí está, perdí. ¡Uy! Ya le bajamos un chingo. Espérate, 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 espérate. No, no, yo creo que... Es que esta madre tarda ocho días en... ¡Pinche madre! Ahí está, ahí está. Ven aquí, perro, ven aquí. No me voy a mover hasta que te pinches drogues. Ven aquí. En lo que estás ahí. Eso, eso, drogate. ¡Estoy bajando, muérete! ¡Estoy bajando, muérete! ¡Corre, corre, corre, corre! Ven aquí, ven aquí. ¡Ah, shit, shit! Eres cabrón, eres cabrón, hijo. Te mueves como el diablo. Te mueves la cabrón. ¡Corre! ¡Oh, ya no hay, ya no hay, ya no hay! ¡Ya el tiro es derecho, ya el tiro es derecho! ¡Oh, oh, estoy cargando, estoy cargando! ¡No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón! ¡Este wey dispara como el demonio! ¡Dispara como el demonio! ¡Ah, por favor que me caigo! ¡Qué estúpido! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ya estás muerto, cabrón! ¿Tú quién eres, wey? ¡Ah, ya me acordé! ¡Este no es número uno! ¡Este wey estaba ahí paradito una vez! ¡Ay, qué mucha madre! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Me hizo pasar por muchas muy malas, muchachos! ¡Qué pedo! ¡Ay, wey! Ok, nuevo objetivo, ¿qué chingados? ¡Regresa a la salida! Ok, ¿por dónde demonios llegué? Por aquí, ¿verdad? ¡Vámonos! No, espérate, espérate, tiene que haber otra ¡Sí, ah, wey! ¡Pierde cuál era la pinche esa! ¡Ah, era por acá, por acá! ¡Allá voy, allá voy, Martita! ¡Ah, qué parísimo! Me tiró, muchachos, qué parís Yo estaba ahí como, wey, no, 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 no Subamos, subamos hacia el éxito, demonios ¿Se guardaron otra vez los, los, los cohetes nucleares, verdad? O están tomando un poquito de impulso para salir como pedo, muchachos No lo sabemos, no lo sabemos Estos son los pensamientos que tenemos cuando estamos subiendo unas escaleras inmensas e interminables, chingado Pero ahí vamos, ahí vamos Me cuesta trabajo, ven cómo pinche estoy ¡Ah! Ahí está, ahí está ¡Hola, Martita! ¿Cómo estás? Ok, me vuelves a espantar y te voy a madre yo mismo Ok, perfecto, vámonos, vámonos Ese jefe estuvo, me espantó, muchachos, muchas veces ¿Le pucho aquí? ¿Le pucho? ¿O tú le puchas? ¿Qué hacemos? Ahí está, perfecto Ok ¡Oh, el general! Y el hermano del otro, wey ¡Oh, tú magnífico hijo de perra! ¿Estás bien, Wally? Es que su espalda estuvo horrible hace rato, se le volteó todo ¿En serio? Apuesta a tu trasero ¿Ya está todo bien o por qué estamos riendo? No te vais a morir, general, eh Ahí está Creo que ya vamos en el elevador todo tranquilos y leves, ¿no? ¡Mira nada más! Ahí, mira, yo voy vestido de generalito, qué buena onda Y Martita ahí, se nota la tensión entre nosotros dos Mira cómo me ve, mira cómo me ve Mira, me sonríe ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Ahí hay algo, muchachos, ahí hay algo ¡Revelaciones! Nueva York Nueva York a las 8 de la noche Bueno, ni se ve a las 8 de la noche Pero mira, ese wey ya se postuló de todas las 9 de la noche Apartamento de James O'Fly En el este de la villa de Nueva York Mira, tenemos un buen lugar Sí nos tocó buena recompensa O sea, y eso ya, se fue el jefe y ya ¡Qué tranza! ¡Qué raro! ¿Qué dicen? Ok, todo está bien, todo está perfecto Estamos viendo el desfile desde nuestro balcón Ya estamos platicando, bolandes amigos No me digas que no tienes nada de información acerca de mi pasado Lo siento Ok Serás chido, dice el final Siempre apreciamos tu discreción, mi amigo Tal vez él sabrá algo Ok Mira nada más Ahí andamos disfrutando de la vida, muchachos Andamos disfrutando de todo Mira a Tony Stark, también le invitaron ¡Qué buena onda! Tenemos invitados de lujo O sea, esto no ha acabado Ok, encuentra a Wally Sheridan O sea, el hermano del... Oh, ahí está ¿Qué pasó? Buenas, ¿todo bien? Mira, hablando de esto Aquí está Jason Fly Nuestro héroe nacional Es un gran honor Es un gran honor, señor Ese es Colson, muchachos ¡Ey! Ya me hablan, perdóname, pero me habla el deber Ahorita le caigo, ahorita le caigo Ok Nos vemos, Colson Nos vemos, este muchacho Que te me quedas viendo siempre bien pinche horrible Ok Ok, Tony Tony, un pinche gusto, mi hermano ¿Cómo te va? ¿Cómo te va después de ese chasquido? Así te dejó madreada la vida, eh? Bueno Pero estás de vuelta ¿Y tú quién eres? Bueno, pero mucho gusto Ok ¿Cómo estás, muchacha? ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Pero, pues, sí ¿Cómo no? Pero si por su pollo, demonios Ok ¿Cómo que, baby? ¿Cómo que, baby? ¿Eh? Aquí algo está pasando, eh Ah, también eres divertida, eh Lo sé, lo sé No estás interesada, eh Ah, perfecto Yo ya me había desilusionado de la vida Carlton es ansioso Está ansioso de hablar contigo Ve a hablarlo E intercambio unas palabras con él Ok Ya me habías espantado, Martita, eh Pensé que teníamos algo, tú y yo Pero bueno No te vayas Voy a estar cuidando a este cabrón, eh La estoy viendo Me voy a ir viéndote A ver No está haciendo nada Oh, chinga Dame un pedo Ya choqué con algo ¿Seguro eres tú? ¿Qué onda, mi buen general? ¿Qué tranza? Ya llegué Ah, aquí está este cabrón Ah, el profesor X, mira ¿Dónde está tu...? Ah, no, ¿qué onda con tu smoking? Ok Perfecto Ay, güey No, ma ¿Qué? ¿Hubo plomazos? No, eran los cuetes Es que ya todos estamos bien ciscados, muchachos ¿Yo también traigo armas? No, yo no traigo armas Con permiso, permiso Quiero ir en segundis Primero el jefe El general Yo en segundis Y en tercero el profesor Javier Ay, cabrón Venían muy cerca, cabrón Mira nada más Todo el banquete Ah, la madre Qué rico Estos me gustan, muchachos Estos me gustan Este es pa... Oh, tremendas pinches Este... Albóndigas Ay, esto sí es un festejo Mira el chocoflan Queda chingón aquí ¿Qué onda? ¿Dónde se fue Wally? Tiene que ver esto Ah, qué bonito Todo en mi honor, muchachos Mira nada más Voy a ponerme aquí Soy el rey del mundo, perros ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Ok, creo que estoy llamando mucho la atención Tony Por favor, es mi fiesta ¿Otro Tony? Wow Demonios Tenemos el presupuesto para llamar Ah, mira Yo me llevo esos chingues Recuerdos de la fiesta Qué bonito Qué bonito Sigan festejando Voy a ver qué tranza Espectacular ¿Qué haces, muchachos? ¿Qué haces? ¿Wally? ¿Wally? ¿Wallycillo? ¿Qué está haciendo el Wally? Oh, esto... Oye, esto me acuerdo De la primera pinche emisión ¿Cómo se viva el pedo, muchachos? Oh, oh Esto ya no se ve bonito Esto se ve bastante feo Voy a llevarme esos archivos De él Conspiración nueva Conspiración Sheridan Para presidente ¡Hala! Le fue bien al cabrón, eh Le fue bien Ok Champañita aquí Aquí para traer a las nenorras Y después Ah, aquí es Oh What Oh, ese pinche Wally Está muy loco Oh Ese güey anda detrás De todo este pedo ¿Cómo entro? ¿Cómo lo cacho En el infraganti O qué chingados Wally Wallycillo Tengo que bajar Oh, sí tengo que bajar Y es aquí donde me van a dar En mi madre O algo así Nos bajemos Chinga su madre Pues ya estamos aquí Muchachos Buenas ¿Qué pasó? ¿No? Vértiba Oh, oh Aquí es donde estaba El número uno Muchachos Ah, ¿Sheridan va a ser El número uno? Número uno ¿Me copias? Sigue a huevo Que va a ser Sheridan Muchachos Estaba muy sospechoso Desde que le vi Que se torció de espalda Hacia atrás Muchachos ¿Puedes verlo? ¿Quién es número uno? Dime, rápido Hola, mi amigo ¿Qué pedo? Va a ser madrazos Ah, no pensé Que iban a ser madras Ok, parece que no te gustan Los cohetitos Señor Fly Vertebra Y entonces Tengo con qué ¿O ya se acabó? ¡Y ahí se acabó, demonios! Oh, por Dios ¿Qué rayos? La historia estuvo locochona ¿No hay música? No No hay música Así que creo que ahí se quedó Ese desmadre Pero bueno Ya lo acabamos ¿Qué chingados? Fue raro Demasiado Confuso Ya fue número uno Ese güey Y entonces ya va La madre ¿No? Lo más seguro es que Que, pues no sé La historia se quedó así Supongo que iban a tener Una segunda parte Pero pues Al menos ya no vimos claro Porque este juego salió Como en 2003 Algo así 17 años más tarde Le van a hacer un remake Yo creo que a lo mejor Dependían de lo que pasara En este juego Como para Hacer una segunda parte Pero pues ya vimos que Pues no No, no pasó nada Así que muchachos Lo conseguimos Ya saben La puntuación clásica De este canal Va a ser un 3 de 10 Como chingados No pinche juego Más bugueado Que la chistosa Muchachos Por suerte Pudimos acabarlo Pero ahí está Ahí está Lo logramos Y ahora Este es un gran éxito Esto es un gran Paso para el canal Acabar un pinche juego Tan bugueado Y tan asqueroso Como este muchachos Pero bueno Ahí está Ustedes vieron Tenía una fiesta Y valió madre Ya todo se acabó Y ya no sabremos Que demonios pasará Porque dudo Que saque una segunda parte Pero bueno muchachos Le dimos 3 de 10 Tuvo feo Tuvo feo Pero pues Se lo merece Con todo 3.5 Para que no diga el carnal Pero bueno muchachos Lo conseguimos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle Un gran like A este video Si algo Lo más mínimo Les gustó Además del esfuerzo De tragarnos Estos pinches Este Como se llaman Bugs y la chingada Para tratar De vencer El maldito juego Pero bueno Ahí está muchachos Un gusto que hayan estado Que pinche Que se les agradece Haber estado En esta madre Porque yo quería estar aquí Imagínense Pinche juego Pero ahí está muchachos Entonces Nos veremos Mañana con otro videito Y otra serie También estrenamos Ya acabamos esta Así que Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Bye 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 ¡Gracias!